¿Cuál de los santos Castellanos Rojas? Viene ese tema desde mucho tiempo hace que lo grabamos Fue con bastante cariño y bastante respeto Esa canción en homenaje a Tripita Fue junto con mi papá que también es actor cómico Que también es muy amigo tuyo, muy amigo de todos los colegas Cuando escuché la música cuando dijeron ¿Cuál de los santos Castellanos Rojas Tripita? Te digo sinceramente a mí me hizo llorar ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía alrededor de 8 años, 9 años Había terminado de grabar algunas series Así como saben, de Chacalón, Gamote y Paquete Tú tienes seguidores en todo el mundo Y no solo gente del Perú Y te lo digo yo y te lo digo no de mentiras Yo conozco salvadoreños, ecuatorianos, bolivianos Que ven tus videos Y como te digo tú eres un ente exponente de la comicidad La comicidad de ahora, la comicidad actual 2021 Te voy a enseñar como se tiene que bailar El nuevo terminal terrestre Lima Norte de los Ríos Bajo el medio AliPR Te voy a enseñar como se te dice que, pues te deboll bol